Saliendo de mi placar Canciones un sol mayor Si quieres mi corazón Toma mi mano y lléname con tu paz Iré detrás de tus pasos De aquí hasta el final Y estoy loca por ti Ya no vuelvo a sentir La prisión tan oscura En la que antes viví Invencible hasta el fin Yo me siento esta vez Eres todo en mi vida Lo que siempre soñé Sexy tu concepto de ti Tus manías son parte de lo que amo hasta el fin Te has convertido en mi mayor religión Sabes que eres mi única y primer dirección Porque tú has sido quien descubrió Que yo era capaz de sentir este amor Tú eres mi enfermedad y obsesión La verdad más bonita que hoy se torna canción Estoy loca por ti Ya no vuelvo a sentir La prisión tan oscura En la que antes viví Invencible hasta el fin Yo me siento esta vez Eres todo en mi vida Lo que siempre soñé Y estoy loca por ti Ya no vuelvo a sentir Ya no vuelvo a sentir La prisión tan oscura En la que antes viví Invencible hasta el fin Yo me siento esta vez Eres todo en mi vida Lo que siempre soñé Lo que siempre soñé No hacer mí Es que hermanas Lo que siempre soñé En la que antes Es que el corazón Lo que siempre soñé Lo que siempre soñé Gracias.